muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genna tan y vamos a jugar a mario y luigi viaje al centro de bowser en el anterior capítulo ya hemos explorado la sala grasosa y si me falta algunos lugares para explorar sólo por sólo es porque me falta algún que otro movimiento para poder ir allí y si he explorado casi todas las salas y listo como indica el mapa esta roja nos lleva hacia la sala que ya hemos explorado pero la verdad a dónde nos llevará ya ya entiendo y ahí está la última y yo qué botón bueno un momento me equivoqué botón otra vez y listo wow creamos un un tornado interés sin mirar este remolino no podría hacernos nos podría hacernos útil no sé a lo mejor podrían meterse en adentro y salir volando ahí oye que se han ocurrido se les han ocurrido alguna idea brillante oye el salto con giro para dar vueltas y gracias al tanto con giro pueden superar volando cualquier barranco y ya y listo con eso aprendimos una nueva técnica como van a probar a utilizar el salto con giro dentro de un remolino ahora lo entiendo si suman la potencia del salto con giro a la del remolino pueden volar aún más lejos claro no a qué esperamos vamos a probar el salto con giro con el remolino bueno primero antes de nada quiero si aún no hay nada quería explorar porque es una gracia explorar y listo con esto ups creo que bueno en fin a por qué no hice un poco perezoso en mi parte y listo ahora sí vamos a hacer giro remolino y ahora sí ya podemos explorar más zonas eso está más que bien y con eso hemos conseguido bueno y nos hace los honores y nos consigue en la última pieza de la de ataque de la sala grasosa y vamos a ver qué ataque especial podemos ya aprendió casco saltarín mejor luego puede ir de una de cabeza y sin casco hacia y si llegamos a esta sala voy a intentar una locura y si bueno interesante ya ya entendí de qué se trata ya entendí ah pues si no me había dado cuenta y ahora sí a girar como locos y listo genial esto es todo de locos ahora sí esto estuvo fantástico ahora sí a analizar a mario y saltar vamos a ver qué nos lleva un genial bueno hasta aquí llegué ahora ya a plataformear y listo y se abre un trampolín de lujo ahora sí bajamos y listo ya ahora sí podemos saltar uy esto sí es un salto enorme y listo perfecto voy a mí no era lo que quería hacer solamente quería mirar a dónde nos lleva el mapa vamos por el rosado si realmente quedan dos sal dos salas pero tres salas que diga esto sí que está bastante bueno ese no sé nos anima a explorar hay que caer perfecto super jarabe y listo es el mejor momento para probar el nuevo tan de que diga creo que tendré que tendré que recargar primero aunque no mejor no probarlo con esa con esta ley con ese pedazo de leña si mejor usar el caparazón verde aunque debería haber usado el martillo contra él ups ah claro me distraje en fin y listo ahora sí caparazón verde y acabamos con él eso sí no fallamos y listo con un golpecito hacia la carne hacia el rollo de carne y bueno mario bueno una pena yo quería poner yo quería hacer la demostración pero bueno mario si podrá hacerlo el casco saltarín presiona a luego mover para calcular la caída voy a intentarlo ahora sí ya mario es el que salta luigi es el que ya para eso están esos muelles wow genial bueno lo podríamos hacer lo mejor bueno es la primera vez que se podría esperar y sí y listo se los calcular wow eso es un salto y lo demás tonterías vaya vaya este casco queda muy bien con esta zona ya que ahí rebotamos como locos y todo el rollo y sí primero voy por el objeto dinero bueno ya lo hemos hecho con los hermanos mario de una sentada pero bueno que que podemos esperar que podría salir mal ups muy mal eso está muy mal bueno primero el capazón verde hacia estos fogones y listo quería explorar y listo mario tornado bueno hermanos mario tornado ups me equivoqué botón de nuevo el rojo me lleva hacia la sala de abajo así que voy por el verde a ver a dónde me lleva si me lleva a esta sala con un punto de guardado y si aún es muy pronto para dejarlo por ahí ya que aún quedan unos 13 minutos prácticamente y voy a recargar porque presiento que se viene un se viene el jefe sí el presiento el que viene el jefe un momento esta música me suena ahí están rápido tenemos que liberar a la princesa pips cuanto antes sí me suena a esa música no lo he mencionado antes pero me suena a esa música de crono trigger mario luigi vayan con cuidado no creo que los golpes o los empujones afecten a esas cosas deberá haber algún modo de librarse de ellas ya 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 entendí ups me equivoqué botón ¿qué tal esto? y liberamos a la princesa ¿dónde estoy? ustedes me han salvado muchas gracias mario luigi mirada ahí vienen de nuevo guau vaya vaya mario luigi tienen que detenerlas yo protegeré a la princesa como que ya te encargarás tú de proteger la princesa es el luigi con tal de no meterse a la acción así nos así que nos toca mario y a mí enfrentarnos a esas cosas no es el luigi es tan conchudo y una leche wow es decir que mandan a volar a luigi hacia hacia esos enemigos bueno mario ya sabemos lo que toca bueno el casco porque ahí es donde va a atacar mario sí sí eso es aprove con este tándem aprovecha ese tándem para hacer el ataque de mario genial eso eso llamo yo el primer golpe mario mario luigi luigi mario me equivoque botón sí me me dio porque me equivoque botón nada más y listo bueno voy a priorizar los que van a atacar mario ups aunque creo que esto pensé que mario bueno pues sí creo que yo pensé que era porque era mario en fin yo pensé que era porque el que golpeaba era mario pero bueno aprendí una lección de los errores le aprende luigi mario luigi mario me me equivoque botón otra vez bueno vamos a lanzar bolas de fuego sí al menos daño a todos ya que estamos y listo a curar se ha dicho y ahora sí en lugar de hacer uno a uno voy a hacerlo con todos aunque siempre le da aunque le dé a los objetivos aleatoriamente mario luigi mario una expresión de prestar atención a los detalles y listo aunque bueno no sé si hubiera sido una muy buena idea la verdad pero bueno poco a poco y listo ahora sí mario aprovecha que ya están rojos para atacar con las bolas de fuego de los hermanos mario y con eso los desmoronamos y solamente queda uno y luigi caparazón verde muy atacado desde el principio con la flor de fuego en fin vaya eso es un pase ups me creo que otro otra vez hay que calcular muy bien hacia dónde van sí es cuestión de calcular y listo a curar con a recargar especial para que luigi ataque y listo y con el salto de los hermanos mario de mario más bien no alcanza a leer bueno en la edición tal vez lo haga simplemente es cuestión de saltar y de calcular bueno debemos hecho muy bien y listo y ahora sí mario bueno esta es una emergencia camelo estrella para mario para el viegotudo de rojo y luigi caparazón verde hacia este y aunque no se me había olvidado ups bueno no calcule muy bien y listo y listo y listo ahora mario atacará a este vaya vaya si genial 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 oso y listo muy bien bueno con eso me conformo lo hice antes lo hice antes mario mario luigi mario luigi y listo luigi atacará bueno luigi se curará de ahora se curó de salud ahora curará de de flor y bueno flor de fuego a todo lo que se da poder del fuego y bueno le damos le hacemos daño a uno el último mal a luigi y listo uno no me dio mario está muy mal de vida así que voy a curar con luigi no mejor voy a que mario oscure porque voy a usar el casco saltarín en este coso en ese verde bueno le hemos hecho un genial un genial genial oso y bueno nos curamos aunque sea un poco ahora poder del fuego como hay dos rojos si el fuego vale la pena aunque poco a poco pero aunque sea instantáneamente luigi luigi mario mario luigi demasiado pronto para mario y listo luigi flor de fuego poco a poco le estamos haciendo daño a los a los gozos esos y listo poco a poco luigi luigi mario mario bueno comenzó olvidé mencionar vicky pero bueno vale mana vamos a curar y listo aunque bueno de últimas mejor voy a usar esto el caso el casco si poco a poco sí creo que y listo mario luigi luigi sí es cuestión de llevar el ritmo en el combate aprovecha el turno de luigi para curar mientras mario le pega con este casco creo que no todo es para mario el hecho de que mario sea el que ataque no quiere decir que todo se tenga que dar al rojo en ambos turnos bueno todo listo para luigi y listo luigi se curó bueno ya está ya es libre de usar la flor de fuego sin ninguna atadura pum 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 a ese llamo yo un combo de los buenos y viene el fuego el pase si hemos esquivado ahora mario bueno mario sacará a este y luigi el casco saltarín genial 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 oso muy mal calculado si no calculo muy bien mario está en las últimas listo alcancé a detectar uno pero voy a curar ya que eso es lo que va tocando fruto por precaución por precaución y luigi ya se le acabó el objeto bueno en fin este y listo creo que me calculé creo que apunte muy mal y listo el último en la fila poco a poco le estamos haciendo daño y listo el segundo de la esquina arriba tengo el primero el del frente de la esquina superior el frente del centro y listo con ese último golpe hemos acabado con él y ganamos los hermanos mario aumenta el nivel y conseguimos un jarabe milagroso mario aumenta el nivel es vital el subir los puntos de vida para aguantar más golpes y mario aumenta rango flor no la alcance a leer otro nivel y luigi aumenta el nivel y no aumentó de rango bueno quizás porque en la batalla contra la batoruga creo que perdió que luis y cayó por eso no está la parte mario mario luigi gracias estaba segura de que vendrían a rescatarme princesa pich bowser nos aspira a todos y estamos aquí atrapados bueno en ese caso tendremos que salir todos juntos de aquí cuanto antes como que no saben cómo salir de aquí vaya y ahora qué hacemos bueno hasta ahora sólo nos habíamos centrado en rescatar a la princesa pero ahora no nos concentremos no nos pero como ahora no nos concentramos en salir de aquí vaya para esos dos bueno en fin mirad parece que por aquí se extiende otra sala si avanzamos un poco más es posible que hallemos una salida pero yo mejor me quedo protegiendo a la princesa ustedes pueden continuar a ver que encuentran mario luigi confía en ustedes yo me quedo aquí con aurelia ideando un modo de escapar y listo pensando mejor deberían buscar un todos juntos por aquí qué tal ven alguna salida esto parece no tener fin y mucho menos salida bueno supongo que tendremos que esperar a que pase algo parece y pensar que yo bowser consagrado rey del mal está atrapado en el suelo de mi propio castillo por seguiendo por pero que siento algo en la barriga una sensación muy extraña la victoria contrametra jefe la rica comida en caloría la comida rica en calorías especial para gorditos todo estaba calculado al milímetro es amor es amor la comis guau 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 tu muy barrilete forma penosa como oscille que están haciendo ahí abajo en realidad se ha producido un ligero cambio de planes que planes jiji 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 yo quiero decir la princesa pinches está dentro de mí si vamos al sal de aquí o de repente necesitan a la princesa pitch estar atramando seguro que este tal grákovich pretende apoderarse de la estrella oscura estrella oscura verán hace mucho tiempo alguien despertó a una estrella enterrada en las profundidades por desgracia esa estrella albergaba un espantoso y abominable poder oscuro se trataba de la terrible estrella oscura si un ser malvado se apoderase de la estrella oscura todo sería parte de las tinieblas y además el mundo quedaría a expensas de lo que a tan diabólico ser y se le antojase vaya ser ya es con bigote ante tal situación los espíritus de la estrella cobalto hicieron un largo largo sacrificio y ocultaron la estrella oscura en las profundidades de ciudad champiñón ahora que lo entiendo este tipo quiere apoderarse de la estrella oscura pero para que le te necesita princesa básicamente el lugar donde descansa la estrella oscura y el modo de despertar la solo yo los los conozco qué ha sido ese grito creo que procedería de la sala de al lado mario luigi pueden ir a comprobarlo yo me quedaré protegiendo a la princesa peach okie toki y luigi todo asustado ese luigi en fin voy a ver qué hay por aquí no hay nada monedita y guau y eso una luz veo una luz al de una luz al final del túnel okie no qué es esa luz siento haber venido está pero muy preocupada tan preocupada a una mano vaya vaya una mano de luz guau y de nuevo se llevó a la princesa no pincesa peach ella aurelia está hecha un pac man es prácticamente un pac man que flota vaya así que es lo que hace el rayo qué es la princesa en serio que ya con hice del que carga la princesa bowser abominable o la de grasa voy a llevarme a la princesa y no podrán hacer nada como pesa pero que quieto ahí la princesa fecha es mía devuélveme la cuernos está bien ya está todo preparado por fin ha llegado mi hora bowser chiquitín tú quédate aquí haciendo dieta anda como pesa como pesa me meta jefe ayuda bueno hace meta jefe e meta jefe este meta jefe tan grande y tan fuerte y no ayuda a grato dice a llevarse a la princesa meta jefe ese meta jefe y si bowser finalmente cayó al la máquina de caminar mis piernas se mueven solas un poco más un poquito más vamos y si que a eso llamo yo quemar la grasa que calorcito se estará quemando algo seré yo estoy ardiendo y si bowser volvió a estar en forma a la grasa voy a quemar toda esa grasa inservible guajajajaja esta cosa es milagrosa y bowser es en llamas aún está riendo por cierto donde estoy o o vamos a ver prohibido jugar con fuego en la sala bombón bombón o con las explosiones eso pone pero o o espera espera un momento un momento ya veo así que grákovich lo hizo bajar ahí para que quemara la grasa y así saliera volando con la explosión de los bobón casi iba hacia la pantalla ahí llegamos de nuevo a esta montaña guau qué enorme hueco a donde estoy y bueno va siendo el mejor momento para dejar este capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego